Buenas tardes amiguitos, ¿cómo están? Nosotros hoy amanecimos pues bien, literalmente bien, dormimos bien. Empecé mi día platicando con mi hermano, estuvimos platicando un ratito de cuando él vino. Ojalá que venga próximamente también él o mi mamá o mis tías o alguien de mi familia para que pues viva la experiencia India 2021. Y ahorita estoy sentada aquí en la alfomora que compramos ayer. Ya ven que igual no se las enseñé ayer. Este pues aquí está. Está un poquito rasposita. Lo que sí siento es que está un poco rasposa, pero pues igual es porque está nueva, ¿no? Igual con el uso se va pues mejorando, se va haciendo más suavecita. Ahorita se las voy a enseñar. Miren, miren, esta fue la que mi esposo eligió. Él eligió porque yo la verdad estaba muy bien con el tapete de los niños. Nada más lo doblábamos y nos sentábamos aquí porque últimamente en las noches estamos pues viendo películas. Así que nada más nos acostamos aquí con Jenny. Santi pues está en su sillita y pues tenemos la televisión ahí. Entonces nos quedamos viendo películas hasta bien tarde. Y también compró este tigre para ponerlo abajo de la cama y que cuando Jenny se despierte pues encuentre su tigre por ahí. Porque pues ahorita ya hace frío, como les comento. Entonces para que no ande caminando descalza, mejor de una vez que hay que se pare y se ponga sus zapatitos. Miren el tigre, qué bonito está. También ayer compré un vestidito para Jenny. Por ese vestido ya lo metí a la lavadora. Y pues nada chicos, estoy aquí sentada, como les digo, disfrutando un ratito que tengo tiempo libre. Ya terminamos todas nuestras actividades. Ayer la verdad es que no les pude subir video porque ya cuando se los estaba subiendo, no sé qué fue lo que pasó, que el internet como que estaba muy lento. Me decía que iba a tardar tres horas en subirse. Y dije, no, 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 porque ya eran como las dos de la mañana. Entonces dije, no, ya hoy no. Entonces les dejé por ahí en Instagram el anuncio de que ya no iba a subir porque... Pues imagínense, dormirse a qué hora da cinco por un video. No, 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 no. Ustedes comprenderán. Y bueno chicos, les cuento que... Bueno, de hecho debería estar limpiando el refri porque van a traer las verduras. Pero bueno, vamos a chismusear un rato. Les cuento que tenemos boda el día de hoy. Nos han invitado a una boda, pero no vamos a ir. Y me dice Banshika que ya hasta el día de hoy es como el último día auspicioso. Auspicioso para las parejas. Entonces dice que hasta el día de hoy van a haber muchas bodas, pero que después de hoy hasta febrero ya no va a haber tantas. Dice que solamente se va a casar la gente que no cree en esto de la astrología, días buenos, días malos. Pero la gente que sí cree dice que no va a hacer bodas hasta febrero. Ya ven que los indios tienen esto de consultar al sacerdote para que el sacerdote les diga qué día es bueno. Y pues parece ser que hasta hoy es el último día. Entonces pues ya perdimos nuestra boda. Pero en realidad pues no estamos yendo porque no es familia. O sea, no es como que tengamos que ir políticamente hablando. Entonces pues ni modo. Entonces pues mejor quedarse en casita. Pero si les soy sincera, tiene rato que me quiero poner un sari verde que tengo por allí. Me he puesto ese sari solamente una vez en mi vida. Y no sé por qué ahorita siento, o sea, no sé. Estoy así como pensando de que quiero ponerme un sari, quiero ponerme un sari. No sé por qué. Yo creo que porque esta es la temporada de bodas y ya como que mi cerebro está acostumbrado a que en esta temporada pues uno se pone guapa, se ponen muchas joyas, se ponen pues el bindi y el maquillaje. Entonces pues bueno, igual y un día me pongo sari nada más para andar aquí en la casa. Me voy a poner a limpiar el refri, amigos, porque van a llegar con las perforas y yo aquí ando flojoneando. Bueno, pues aquí está el mandado del día de hoy. Tenemos champiñones, tenemos uvas, tenemos zanahoria, sandía, cilantro. A ver qué más trajo mi esposo, o bindi. Tengo que sacar todo esto y ponerlo en el refri. Mi esposo me está remedando. Esta no es la cena, amigos. Esta es la comida del día de hoy. Estamos comiendo champiñones con chícharos y tortillitas. Yo me voy a comer tres y mi esposo se va a comer cuatro. Amiguitos, ya estamos limpios. Nos acabamos de bañar. Miren, así es como Jenny contestó al teléfono. Ahorita tiene ahí un pan con queso. Lo está juegui, juegui. No se lo come. ¿Qué? Come el pan, mi amor. Ya desayunó, ¿eh? Más bien es que yo me lo estaba comiendo y me lo acaba de quitar, entonces se lo di para que coma. Yo encantada de que Jenny coma, porque pues ya saben. ¿Cómo estás? Bien, estamos bien. Ahorita mi esposo y Jenny van a ir a ver a sus abuelitos y yo me voy a quedar por acá. Sí, Jenny. Me voy a poner a hacer mi piñata, amigos. Miren, amigos, ahorita que estoy buscando los globos para hacer la piñata, me acabo de encontrar con más decoraciones. Ya ven que aquí les decía que sí tenemos. Lo que pasa es que... Eso me acaba de caer esto. Lo que pasa es que... Pues sí, tengo esferas. Tengo por aquí más luces de Navidad. Tenemos otra también bien grandota, pero esa no la hemos puesto. Pero estas son de cristal, entonces sí se caen, se quiebran y me da cosita por Jenny. Y estas sí son de plástico, pero no están completas. Entonces así lo vamos a dejar. Aunque estoy pensando que a lo mejor ya para el mero día 24, pues le ponemos más cositas al árbol, ¿no? Igual no es que estas sí estoy segura que se van a quebrar y que se quiebren y yo no esté ahí. Entonces va a ser un poco peligroso, pero pues al menos ponerle un poco de estas tal vez. No sé, vamos a ver. Tenemos por ahí muchas. Ojalá que cuando venga de México me pueda traer más porque se vería más bonito. Miren, tengo el rojo, tengo de estas también doradas. Estas son unas estrellas completas con más colgantes. Entonces igual el 24, como les digo, vamos a poner más. Bueno, pues ya encontré mis globos. También tengo por acá mi periódico. Voy a utilizar dos globos porque voy a hacer dos piñatas chiquititas, muy chiquititas, solamente para que Jenny y Santi tengan el recuerdo porque pues sus primeras navidades son más como del recuerdo, ¿no? Y bueno, chicos, aprovechando ahorita también el video, les cuento que desafortunadamente mi amiga Viviana de Chandigarh no va a poder venir. Lo que pasa es que ahorita hay unas situaciones un poco feas de protestas en la ciudad y pues han cerrado la autopista de Panjab hacia Delhi hasta el 8 de enero. Entonces ella no va a poder venir. Y pues ya nos veremos en otra ocasión, yo creo. Entonces esta Navidad solamente vamos a estar en familia. Tal vez mis suegros vengan, mi cuñada y pues los niños probablemente. Aún así quiero hacer mis piñatas, no me voy a desanimar. Pero bueno, Navidad en familia. ¡Suscríbete! 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 Amiguitos, ya estamos aquí en el centro comercial y miren, les quiero enseñar que aquí en India también hay topper. Nada más que aquí la gente como que no se obsesiona tanto con los toppers como allá en México las mamás. Por aquí es como que más leve y también están vendiendo por acá lamparitas. Miren, este está bien precioso. ¡Wow! Pero esto en mi casa quién sabe si dure. Miren, por ahí tienen a Rave y Krishna. En fin, chicos, pues andamos caminando y tal vez muy probablemente vayamos a la juguetería pues ya para conseguir los juguetes de Navidad y de Reyes Magos. Les comento, chicos, que yo, o sea, en mi familia no celebramos así como Santa Claus. Me refiero a que, pues, yo desde niña jamás creí en Santa Claus. Lo veía en las películas y, o sea, lo que también he visto es que el 24, cuando la gente celebra, pues se regala así como cosas. Pero, pues, yo crecí sin esa tradición. Lo que a mí me enseñaron y la ilusión con la que yo crecí fue con los Reyes Magos, ¿no? Mi familia me enseñó lo de los Reyes Magos. Pero, bueno, mi esposo quiere que los niños tengan Santa Claus y que tengan Reyes Magos también. Entonces, pues, ¿quién soy yo para decirle que no, verdad? Bueno, pues ya a mi esposo le llamó la atención comer de ese tipo de gomitas porque, crean o no, esto en India también es como, pues, muy raro. No vienen como mucho las gomitas. Apenas están empezando a vender así y si te las venden, están un poco caras. Mi mamá me envió dos paquetitos de gomitas y nos comimos uno y uno y él quería más. Entonces, pues, pidió ahorita algunas. Y, por cierto, también dato curioso, las gomitas son no vegetarianas. Entonces, mucha gente no las come porque están marcadas como que contienen carne. Y, pues, parece ser que sí contienen así como pez, ¿no? Creo que contienen colágeno de pez o algo así. Oigan, y pues, ya es 10 de diciembre y nada, nada, nada cae de decoración. Por aquí la Navidad no existe, como se dieron cuenta. Solo muy poquitas tiendas tienen su árbol de Navidad, pero muy pocas, muy pocas. Ok, chicos, pues, ya estamos yendo ahorita para la tienda. La tienda está afuera del centro comercial, entonces tenemos que caminarle un poquito. Nada más esto relativamente. Ojalá que sí encontremos lo que estamos buscando, chicos. Tenemos que encontrar zonajas para Santi y juguetes interactivos para Jenny. Miren, por acá sí han decorado todo relacionado a Navidad y, bueno, Jennifer ya encontró su juguete. Ella quiere un perrito de estos. Ya ven que ella tiene el gato. Bueno, pues, ahora quiere el perrito. Y miren nada más estos juguetes bien modernos. En mis tiempos no existía eso. O tal vez sí, pero mis papás no me compraban. Vivek está ahorita viendo de aquel lado los juguetes para Santi y, bueno, creo que fue mala idea traer a los niños porque se los tenemos que envolver. ¡Oh! No, pero creo que eso está muy grande para Jenny, ¿no? Este para colorear animales está bonito. Estamos en la sección para bebesitos chiquitos. Entonces, estamos pensando que uno de estos es para Santi. Igual dice ahí marcado para tres meses. Y, pues, a lo mejor este cangrejito. Estamos buscando que sea, pues, relacionado a su edad, ¿verdad? Para que lo juegue ahorita porque, pues, ya lo necesita. Miren este, este arbolito de Navidad gigante. ¡Wow! Está bien bonito. Este sí, luego luego se nota que no lo compraron aquí en India. Bueno, pues, estamos pensando ahora porque ahora Jennifer quiere esta, pues, tiendita con bolitas. Entonces, estamos confundidos, amigos. ¿Qué será que le damos? Ahorita le vamos a dar uno para que juegue, pero le vamos a guardar otro para Navidad y ya para allá de Reyes le daremos otro. Oigan, yo sigo viendo el árbol, se ve muy bonito y me gustó. Pues, ya me vine para acá arriba a elegir más juguetes para Jenny porque su papá le está eligiendo juguetes todos muy, este, pues, no buenos. Como que no me gustan mucho entonces dije, bueno, a ver, yo voy a buscar para Jenny y, pues, estamos viendo muñequitas. Ahorita todavía no porque, pues, está muy chiquita para jugar con muñecas. Entonces, le digo que igual le compremos un pizarrón o, por ejemplo, este. Este tapete de música está muy bien. Algo con lo que ella se vaya a entretener por un ratito. Miren, este piano está bonito pero las muñecas yo siento que todavía está chiquita. Y, bueno, para Santi, pues, ya le hicimos también dos cositas pero igual le ahorita pongo más porque tengo que aprovechar ahorita, amigos. Ahorita es para Navidad y Año Nuevo si no, ya no regresamos por acá. Bueno, mi beca, ahorita está un poco confundido porque igual no sabe qué comprar. Somos primerizos en esto. Les dice, dame un gato, algo que tenga un gato porque le quieren dar muñecas, le dicen muñecas, muñecas. Y miren, por acá tenemos las ediciones especiales de Barbie, edición India. Cada estado de India tiene una Barbie con su diferente ropa entonces está padre, pero estas las voy a comprar para mí entonces. pues ya quedó el asunto, amigos. Ahora ya nos vamos a casa pero mi esposo ya le dio unos juguetes a Jennifer, le digo que se tiene que aguantar, que no es ahorita. Pero pues como él no sabe y no creció así, nunca ha sido rey mago ni santa, pues le da todo en ese momento entonces pues ya Jenny lleva su perrito ahí y los demás regalos no los van a ver hasta que se llegue la hora porque ya los envolvimos. Amiguitos, estamos en casa, ignoren por ahí mi terradero en la mesa. Les quiero contar que a Jennifer le encanta ver fuegos artificiales, pero pues ya ven que por aquí, pues aparte de que están prohibidos se queman solamente una vez al año entonces lo que hago ahorita es ponerla en la tele y le encantan. Como ahorita es temporada de bodas, a veces la gente anda quemando, como les comento es este pues ilegal pero lo hacen y se escucha y como no lo alcanzamos a ver entonces se pone triste y pues por eso le puse ahí en la tele. Estamos viendo un show de Nagaoka en Japón en 2019, o sea del año pasado. Y Jenny encantada. Amiguitos, miren nuestra nueva mascota. Tenemos ahora el perrito. Ahora Jenny tiene el gatito y el perrito porque entrando a la tienda lo agarró y ya no lo suelto. Y pues bueno, este fue el juguete que mi esposo le dio el día de hoy. A Santi le compramos una, pues es como sonaja de tela y tiene así como un sonidito por adentro. No la encuentro, yo creo que está con él. Santi ya está dormido entonces no, voy a abrir el cuarto. Y bueno chicos, de ahí se me ven los ojos un poquito llorosos, la verdad es que ya me había dormido, me despertó ahorita nada más a cenar y de ahí me voy a volver a acostar. Vivek está viendo Big Boss y él es quien está checando ahorita a Jennifer. No sé por qué, el día de hoy me he sentido bien cansada. Mañana espero pues ahora sí ya estar bien activa porque pues hay algunas cositas pendientes. Estamos pensando qué cenar amigos, estamos ahí echándole coca ahorita a qué cenar. En fin, pues hasta aquí les voy a dejar el videíto porque ya amigos se me cae la cara del cansancio, miren nada más cómo me veo. Entonces pues nos vamos a estar viendo mañana con otro video más, ¿sale? Que tengan bonita tarde todos chicos. Bye. Bye.